Hola amigos del sector solidario, bienvenidos a este nuevo espacio que ha creado la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para estar más cerca de la gente. En este caso se llama de un café con la UAEOS, donde estaremos invitando a personalidades que puedan contarnos acerca de cómo se desarrolla la economía solidaria en su región. Bienvenidos. Hoy nuestro invitado especial a Un Café con la UAEOS es una persona convencida del modelo de la economía solidaria. Es una persona que desde su vida pública ha trabajado y ha promovido el fortalecimiento de las asociaciones, corporaciones, cooperativas y todo tipo de organizaciones que pertenecen a las organizaciones solidarias y a la economía solidaria. Con nosotros está hoy el alcalde Samuel Casadiego. Alcalde, bienvenido a Un Café con la UAEOS. Muchas gracias, director. Un saludo muy especial a toda la familia UAEOS. Un abrazo desde Ocaña, norte de Santander, la ciudad de Los Caros. Una ciudad que a partir de este gobierno ciudadano empieza a fortalecer el emprendimiento a través de la asociatividad y de cooperativismo. Alcalde, usted fue uno de los pioneros en trabajar con nosotros en el gran piloto de los mercados campesinos solidarios. En su municipio, usted ha logrado unas cifras demasiado importantes para el fortalecimiento de nuestras organizaciones y de las personas que hacen parte de esas organizaciones. Las ventas han superado más de los 76 millones dentro de esquemas de comercio justo. La plata le llega directamente a los productores. Sé que han retomado el trueque en el municipio de El Playón. ¿Cómo se ha dinamizado esa iniciativa de la economía solidaria en su región, alcalde? Bueno, es muy importante. La aplicación del modelo solidario nos ha dado la posibilidad de dinamizar la economía. Porque, obviamente, y también atendiendo en estos tiempos de pandemia, generamos esta posibilidad del mercado solidario donde vamos a las parcelas de nuestros campesinos, les compramos el producto en sus tierras a muy buen precio, evitamos que ellos vengan al municipio de Ocaña y así, obviamente, apoyamos el aislamiento obligatorio que debe la presidencia. Luego, en Ocaña, tenemos un centro de acopio donde, con todas las medidas de bioseguridad, empacamos los mercados y los llevamos a las casas de los ocañeros. Esta iniciativa es muy bonita porque llegamos del campo a la casa de los ciudadanos y hemos logrado fortalecer y dinamizar la economía en tiempo de crisis. Pero, alcalde, es impresionante porque usted, dentro de este pilotaje y promoviendo la economía solidaria, ha incluido a varios sectores que, en muchos casos, son olvidados. En el tema de los mototaxistas, lo que hicimos fue construir una cooperativa de motos en donde ellos se encarguen de los domicilios. Para el tema de los vendedores ambulantes, pues, también los hemos acompañado ayudándolos a conformar empresas que permitan también la distribución. Hemos potencializado a la mujer. Es decir, tiene una serie de estrategias que le han servido mucho a la comunidad y creo que se ven reflejadas por los comentarios que hace su comunidad cuando estamos conectados en otros de los espacios que tenemos en la unidad. ¿Cómo va esta iniciativa? Que nos alegra y que, pues, obviamente, le reiteramos el apoyo de la unidad para la conformación de estas organizaciones. El cooperativismo es el camino y eso lo hemos aprendido de ustedes. Por eso, damos las gracias porque cuando hemos tocado las puertas de la UAEOS, hemos tenido el acompañamiento para ser exitosos en todos estos proyectos. Y es así como con esos mercados campesinos solidarios, también nos dimos la oportunidad de empezar a trabajar y llevar a la legalidad a nuestros amigos mototrabajadores para que ellos también, organizándose, puedan conformarse y así dar ese primer paso a la legalidad desde la asociatividad, desde el apoyo que se les dio en este tema de los mercados campesinos solidarios, porque son ellos los que transportan el destino final a cada una de las familias. Alcalde, usted es una persona con mucho sentido social y cree mucho en el apoyo a las comunidades, que es una manera de generar equidad, de apoyar a las pequeñas comunidades para que dejemos de lado el asistencialismo y se vuelvan emprendedores. ¿Cómo hacemos para contagiar a sus compañeros alcaldes de la región y de todo el país que nos puedan estar escuchando y que muchos de ellos van a escuchar esa entrevista para que ellos también promuevan la asociatividad y la economía solidaria como motor de desarrollo en las regiones? ¿Qué mensaje les enviaría a usted? Bueno, yo sí no quiero perder la oportunidad para decirle a todos los alcaldes que toquen las puertas del agua de pozo, que es la posibilidad que nos da de impulsar la economía, sobre todo en municipios como el nuestro, donde la informalidad tiene un alto porcentaje y así, de la mano con el gobierno nacional, que de esta manera hace presencia en las regiones, podemos empezar a trabajar desde la legalidad para que estas personas tengan su territorio. La solidaridad, el cooperativismo, es el camino para realizar la economía, para dinamizarla y esta experiencia que hemos vivido desde Ocaña, norte de Santander, quiero compartirlas con todos los alcaldes, con todos los mandatarios, que se den la oportunidad, que se den la posibilidad de que sus comunidades disfruten de los beneficios del modelo solidario y que disfruten del apoyo del gobierno nacional a través de la UAEOS, que siempre ha estado muy oportuna en darnos la mano para que todos estos programas sean exitosos. Desde Ocaña podemos dar fe de que el modelo funciona, de que el Estado hace presencia en las regiones con la UAEOS cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de modelos de economía solidaria, por eso el mensaje a los mandatarios es que para llevar progreso a sus regiones y para dinamizar la economía, sí existe el apoyo del Estado y está a través de la UAEOS. Acalde, muchas gracias por esas palabras y por habernos acompañado a tomar un café en la UAEOS y acompañarnos y compartiendo las experiencias que usted tiene en su región, el fortalecimiento de la economía solidaria, el fortalecimiento a nuestros campesinos que tanto lo necesitan y pues obviamente esta serie de organizaciones que usted ha desarrollado en su municipio. Quiero decirle que la entidad queda abierta y este espacio con el que usted puede contar cada vez que quiera contarnos cuál es el trabajo que va realizando, cómo se van fortaleciendo las organizaciones y tómenlo como un instrumento para que pueda comunicarle a sus compañeros, demás alcaldes y a la comunidad en general acerca de los beneficios de la economía solidaria. Alcalde, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, director. Un café desde Ocaña también y claro que sí, nosotros venimos compartiendo esta experiencia con todos los alcaldes de la provincia del Catatumbo para que vean en el modelo solidario una posibilidad de emprendimiento y de dinamizar la economía. Muchísimas gracias a ustedes. Alcalde, muchas gracias y antes de despedirme quiero invitarlos a ustedes a que sigan acompañándonos y visiten nuestra página www.orgsolidarias.gov.co o nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram donde encontrarán muchas experiencias acerca del sector de la economía solidaria. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.